¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, soy Traxdoms, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva serie, una nueva campaña. Vamos a jugar con España, que España si no me equivoco tiene el logro de... de... algo de borbón. Borbón para todos, como España consigue un nivel de vida medio de 20 como mínimo sin renunciar a la monarquía. O sea, no sé si España tendrá algo específico que le haga querer dejar de ser una monarquía como país. Ya sabéis que a nivel de contenido específico, a nivel de sabor regional, a nivel de flavor, ¿no? Que se diría la comunidad más angloparlante. España no es el país con más contenido específico del juego, probablemente... Bueno, ¿qué coño? Grecia tiene más contenido, tiene eventos propios, alguna decisión, etc. España está bastante seca. Espero, personalmente, que no sea el primer DLC de sabor, el primer DLC de inmersión, esperemos que no, no, no creo. La joven reina Isabel gobierna sobre una España dividida, en la que los liberales y los conservadores se atacan a de huello. ¿Será la soberana una mera marioneta en esta lucha o asumirá un papel más activo? Bueno, creo que hay como varias estrategias para conseguir este logro. Creo que hay cosillas rollo intentar restaurar lo que viene a ser el Imperio Español. Que bueno, sinceramente es algo que se puede plantear. Vale, dadme un segundo, porque tengo aquí el micro que me está como tapando una parte de la pantalla. A ver, lo que no veo es la fecha, ¿no? Realmente, pero bueno, esperemos que esto aguante. Vale, a ver, vamos a empezar haciendo el procedimiento BSMR para acelerías. Claro, pero acelerías no tendré ahora, ¿no? Bueno, esto claramente te desbloqueaba las acelerías, ¿no? Método de producción... No, vamos a por el motor atmosférico. Esto es una bombita. Vale, entonces... Tío, tengo que mover el micro. No sé dónde ponerlo, la verdad. A ver... Es que así no sé si me va a aguantar. Perdonad, ¿eh? Vale, la cuestión un poco... Es que se me va a caer. Bueno, a ver si aguanta así. La cuestión un poco es que apenas tenemos métodos de producción... Voy a ver si tenemos rollo lo más básico, que es el hierro y el carbón. Vale, vemos que tanto en Navarra como en Castilla tenemos ya unas minas construidas. ¿Alguno tiene algún bonus específico? Esto es a peor. Y en Castilla no hay nada especial. ¿Tengo algo en alguna región específica? Nada, ¿no? Que bueno, ya sabéis que España no está del todo bien representada. Canarias no está incorporado. Vale, pues eso está bien mirarlo. El juego te tendría que avisar cuando lo tienes a estados incorporados. Porque vengo de hacer una campaña con... Con Egipto. Y voy a decir como a Melucos. Y empiezan con toda esta región sin incorporar, fijaros. Y me di cuenta como a los 50 años de partida. No es coña esto, ¿vale? Rutas comerciales coproproductivas. Al carrer. Vale, vamos a intentar hacer la típica de importar grano de China. Si lo encuentro, ¿vale? Estoy bastante ciego. ¿Venden munición ya? ¿Cómo cojones? Ah, bueno. Los británicos y los franceses tienen ya munición. Ojalá algún día cambie en esta interfaz. Os lo juro por mi vida. Algunos se estarán poniendo nerviosos ya, tío. Aquí grano. Vale, vamos a traer grano de China. Que esto sube un montón el nivel de vida en el país. El objetivo es llegar a 20, ¿no? Pero bueno, esto lo conseguiremos poco a poco. Y en Toledo tenemos poco acceso al mercado. Y obviamente no tendremos... No puedo hacer ferrocarriles todavía. Obviamente no. Lo que podemos hacer es en Toledo, podemos tirar un edicto, un decreto de infraestructura, se llamaba, ¿no? Fomento a la migración, no. Os digo que llevo también algo de tiempo sin jugar, ¿vale? Entonces, o sea, no llevo realmente... No es como tiempo sin jugar. Esto, ¿vale? No es como que lleve mucho tiempo sin jugar. El tema es que estoy un poco oxidado del victoria, ¿vale? O sea, jugué mucho por la versión 1.0. Jugué como 100 horas, que alguno dirá que no es mucho realmente, pero jugué bastante. Y... Y vamos, que hasta el 1.2 que acaba de salir, pues no he jugado tanto, ¿no? Molaría que Asturias, por ejemplo, sí que tuviera un bonus de minería, ¿no? Es como la comunidad tradicionalmente más minera. Y obviamente que hubiera bananas en Canarias, ¿no? Eso estaría guapo también. Vale, intereses declarados. El tema es... Yo tengo aquí... O sea, esto es noob. Aquí teníamos territorio, ¿no? En Filipinas, obviamente. Maguindanao. Pero claro, esto no es mío directamente, ¿no? Y con esta gente puedo hacer algo de diplomacia especial o algo, ¿no? Darles la independencia. Bueno, otra cosa que tiene que explotar... Que tratar de explotar un poco más el victoria, ¿no? El sistema... El sistema de... De diplomacia. Vale, vamos a marcar como interés, pues, por ejemplo, Nueva Granada y Venezuela. Esto es una zona muy maderera. De hecho, creo que tiene algún bonus de producción de madera. Entonces, nos interesaría aquí quizá tratar de ocupar un poco a esta gente. Para que sean un poco las productoras de madera del país, ¿no? Vale, entonces, ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a cambiar este método de producción. Y lo que vamos a hacer es venirnos a mercado. Y vamos a ver qué es lo que más caro es en el país. Vemos que es la madera, herramientas... Bueno, ahora esto debería cambiar. Madera... Servicios también... Papel... Vamos a ir sacando algo de madera de momento. Vale, no tengo... Vale, en Navarra tenemos campamentos madreros. Es que no sé si me interesa dedicar tanto Navarra a esto. Me mete malus aquí por eficiencia de construcción. Y que no hay suficientes cualificaciones. Vale, vamos a hacer campamentos madreros en otra región. Vamos a meterlos, por ejemplo... Aragón. Me mete también malus. Es que, claro, son provincias que son montañosas. Así mete... En plan, como que no es del todo interesante, ¿no? Vamos a meter en Extremadura, ¿no? Que está pobre gente. Vamos a meter aquí dos campamentos madreros de momento. Vale, estamos palmando pasta. Entonces quiero ver en qué se nos va la pasta. Hierro, madera. Vale, hierro es lo que más dinero nos está costando. Entonces tenemos que empezar a sacar hierro. Y como digo, es que en Navarra no nos compensa, tío. Vamos a meter en Castilla. Unas cuantas minas. Creación de una universidad, patrocinio el romanticismo, senda hacia el liberalismo. Lo de la universidad me mola, tío. Tengo universidades en el país. Esto se veía... En Toledo tenemos una universidad. Vale, pues vamos a subirla a nivel 3. Y lo del romanticismo era la academia de artes, ¿no? Una de nivel 2. Vamos a tratar de ponerla también. No tengo ninguna, ¿no? Vamos a hacer una academia de arte... En Andalucía Occidental, por ejemplo. Vamos a empezar a meter un par. Vale, y que se vaya haciendo todo esto. Con esto debería empezar a tirar un poquito nuestra economía. Al menos de momento. Ya digo, la mina de hierro va a ser importante. Herramientas también veo que no están haciendo falta. Vamos a meter industria de herramientas en cola. En Navarra. Es que literalmente es mejor hacerlo en cualquier otro lugar. Vamos a ir haciendo por aquí. Vale, pues con esto nuestra economía debería empezar a funcionar. Entonces, con el motor atmosférico nuestras minas serán mejores. Con la caldera cotubular también. Y después habría que ir a por el ferrocarril. Que ahora mismo está aquí, ¿vale? O sea, vamos a sacar estas dos tecnologías en orden. Creo que se puede poner como cola, ¿no? Cola de investigación. ¿Por qué se mete todo esto? Herramientas mecánicas. ¿Es obligatorio tener herramientas mecánicas para llegar a los ferrocarriles? Entonces, bueno, no pasa nada. Y aquí se está investigando solo el torno. Que nos mejora un poco las fábricas textiles. En ejército, la guerra napoleónica. Que de momento, pues vamos a pasar un poquito de esta parte. Y la bolsa de valores. Y aquí sí, esto sí que es muy bueno, ¿no? Vale, palomamos bastante pasta. Y tenemos en reserva como 86 cas. Vale, veo que en administración también nos gastamos mucho. En administraciones gubernamentales. Vale, vamos a tratar de importar algo. La de grano de China. Ah, no, grano con los británicos. Vamos a tratar de... Armas pequeñas, artillería, madera, hierro y herramientas. Bueno, pero todo esto lo estamos intentando solucionar. O sea que no hay problema. Pero artillería y armas pequeñas sí que podríamos quizá tratar de importar. Aunque ya ves que aquí es que literalmente no os da igual. Y artillería, mi artillería de Sicilia. Sicilia, tío, molaría muchísimo hacerse con esta provincia. Es que es buenísima. En plan, esta es la mejor provincia de azufre del mundo, yo creo. Conquistar estado. Creo que esto ha sido una liada que flipas. Vienen literalmente todo el mundo. Y Gran Bretaña nos mete rival. Que no ilusiona. Pero bueno, eso es así a nivel de teorías. Por ejemplo, si yo quisiera invadir Venezuela. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. El tema es que si vas a una guerra tienes que estar dispuesto a perderla en este juego. Entonces hay que tener un cuidado que alucinas. Esto se hace bastante lento, ¿no? Están financiando en unas fábricas textiles. Voy a darle prioridad. O sea, las minas de hierro están bien. Pero voy a bajarle las universidades y las academias de artes. Vamos a subir un poco la velocidad. Alpalamos bastante pasta. Edificios militares, salarios. ¿Cómo somos militarmente? 71, 33. Y una granada, por ejemplo. 15, 3. Y tengo flota. Tengo una flota aquí de 20. Arsenio de Palafox. Vale. Pues este señor Arsenio nos podría ayudar a hacer un desembarco. Por ejemplo, en Nueva Granada. Pues esta gente lo queremos meter en títerer. ¿Qué es mejor, dominio o marioneta? Yo creo que lo que quiero es hacerle es títerer, ¿no? Debería mirar la wiki, ¿no? A ver cuál es la diferencia. Marioneta. Una potencia reconocida puede convertir a un país más débil en marioneta. Una marioneta es un tipo de súbdito que no puede iniciar sus propias jugadas diplomáticas. Participa en las cargas del soberano y además tiene que pagar el 30% de sus ingresos del soberano al tesoro. Vale. ¿Y dominio? Las potencias reconocidas pueden poner un país en dominio. Es un tipo de súbdito más autónomo que puede iniciar sus jugadas diplomáticas. Si no tiene obligación, vale. Es literalmente mejor marioneta. Nos la jugamos, tío. Vamos a meter a Colombia en nuestro... Vamos a llamar Span a la partida. Vamos a meter a Colombia en nuestro... A devolver, ¿no? A Colombia nuestro... A nuestro imperio. Vale, vamos allá. Un poco que aquí se van a unir ciento y la madre en contra. Ahora veremos, ¿no? Yo entiendo que si consigo hacer desembarcar un par de flotas deberíamos estar bien. A lámina de hierro. Nueva granada, nos declara rivales. Te vais a ver si se une gente en contra. Vale, estamos contratando aquí, ¿no? O sea, esto funciona. Nice. Y se está construyendo también una fábrica textil. Que bueno, esto me lo da un poco más... De palo, la verdad. Vale, de momento no se está uniendo nadie a favor de... De... De Granada. Pero el tema se hace un desembarco y que tenga éxito, chavales. O sea, eso va a ser un poco... Complicado, quizá. Vale, entonces voy a movilizar... ¿Cuál es mejor, tío? Recuperación de moral. Ataca. Hay alguno que sea especialmente bueno. Con especialista en requisa de suministros. Este puede ser bueno, el Narvaed, ¿no? Pero claro, Narvaed apenas tiene tropas. Vamos a movilizar a Valdomeno Espartero. Y vamos a hacer un desembarco con él. En principio, esta gente no tiene flota. Vale, pues no se ha unido nadie a defender a los... A los... Eh... Colombianos. Vamos a movilizar este también, por si acaso tenemos que hacer luego algún otro desembarco o algo. Vale, pues venga. Vamos a hacer una invasión naval. En Panamá, supongo, ¿no? Con Valdomeno Espartero. Obviamente esto tiene que salir bien, si no estaremos jodidos. Y estoy pensando que igual podríamos bajar el presupuesto un poco de algún sitio. O poner algún impuesto, ¿no? Al grano, es que esto es un poco fumado, ¿no? Al opio, pero el opio no nos daría literalmente dinero. Bueno, vamos a ponerse ahora los muebles de lujo, al menos temporalmente, ¿vale? Vale, el desembarco se hace en 21 días. Y seguimos con las minas de hierro, que están funcionando súper bien. Y ahora sí podemos solucionar un poquito las herramientas, que están también súper caras. El hierro está carísimo en el país, ¿eh? Está carísimo, carísimo, carísimo. Madera también, que hemos hecho bastante, pero bueno. Vale, y comienza el desembarco naval. Vale, y parece que estoy tomando todo. Tranquilamente. Vale, espérate. Tenemos que colocar gente en este frente. Es que está avanzando por el norte, ¿no? Vale, ahora se han colocado todos en este frente. Vale, entonces lo que vamos a intentar va a ser, perdón, otra invasión naval aquí en Antioquía con Rodil, ¿no? Y este que intenta aquí avanzar. Vale, aquí debería haber una batalla que ganamos. Así que nice. O sea, para lo que quiero estos países es para que entren en mi mercado. Quiero que entren en mi mercado y me ayuden a sacar un poco la economía adelante, básicamente. Pero bueno, parece que ganamos bien. Bueno, hierro hay que sacar muchísimo, tío. Entonces, cuanto más tengamos, mejor. Vale. Línea de suministro sin interrumpir. Aquí hemos ganado. Son buenos defensivamente y aquí ya va a ser zona más dura de pelear porque va a haber mucho bosque y tal. Entonces habrá que tener cuidadillo. Vale. Igual se abre aquí un par de frentes o algo, ya veremos. Vale. Y estos no sé si se han desembarcado al final. Supongo que sí, pero... Otra batalla aquí. Ya ganamos más duramente. Pues nada, quito el hierro que podamos. Está un poco lento, pero bueno. A ver si podemos sacar pronto las universidades también. ¿Cómo vamos con lo del diario? Ocho años. A ver, vamos bien de tiempo en teoría, ¿no? Esto debería ser una paliza, ¿no? Que deberíamos pierden un montón de territorio por la proporción de los ejércitos. Vale, pues pinta bastante bien la guerra. Hemos tenido suerte un poco de que no vengan a defender, ¿no? Luego, obviamente, en Venezuela hay petróleo y pesca. Nos interesa también. Vale, voy a subir un poco más la velocidad. Bueno, aquí ya se han dividido dos frentes. O sea que vamos volando. Y en cuanto llegue a menos 100 esto, pues habrá paz. Ah, bueno, pues ya ha habido paz. Pasan a ser una marioneta, ¿no? Y ganamos dinero. Ojito. Qué bandera más rara, ¿no? En mi opinión. Pero bueno, y esto sería un poco la idea con toda Sudamérica, la verdad. O sea, esto es así. Entonces, ahora esta gente está en nuestro mercado. Como podéis ver, mercado español. Y deberían contribuir al mismo. En plan, si bien, por ejemplo, que falta madera, pues intentar hacer industria madera. Aunque yo no sé si puedo construir aquí. No, solo puedo construir mi propio país. Por cierto, todo esto es integrado. No, vamos a incorporarlo. Anexionar súbdito. Nos anexionaríamos el país de cubo. Es una jugada diplomática. ¿Y por qué es una jugada diplomática anexionarme mi vasallo? Eso no lo entiendo, la verdad. Se me hace inexplicable. Vale, se está haciendo la fábrica textil. ¿Cómo vamos de infamio? Porque igual podríamos invadir Ecuador también. A ver. Anclar en esquematizador. Somos reputados. No, aquí tendría que declarar interés primero. Sigue faltándonos hierro, herramientas y de todo. A ver, vamos a poner de gobierno a esta gente. Vale, pues solo podría transformar en marioneta venezuela, ¿no? No sé, ya no habrá nada, ¿eh? O sea, que podríamos ya poner nuestro objetivo aquí directamente. Pero vamos a esperar un poco. Es que me da como palo que intervenga Reino Unido o algo así. Entonces quiero como que se meta en algún pollo. Ah, ya está en el pollo con los chinos. Pues vamos a aprovechar. Transformar en marioneta. Vale, ya terminamos con las fábricas de herramientas casi. Es que quiero que salgan ya las universidades, tío. Porque vamos como muy lento con la tecnología, tío. Vamos a movilizar a los generales. Y le puedo dar ya que avance en el frente, ¿no? ¿Cuánta población tiene venezuela? Un millón. Bueno, está muy bien. Bueno, aquí palmamos. Parece ser. Podría hacer un desembarco naval yo, la verdad. A ver esta. Aquí ya estamos peleando nosotros. Vale. A ver, deberíamos ganar, ¿eh? Sí. Totalmente. Creación de una universidad se ha completado. Enseñanza superior. A ver, rendimiento de universidad y fuerza política. O que nos avance el empirismo. Me interesa más esto, la verdad. Empirismo que está aquí. Podemos ir a sacarlo después. Vamos a meterle un cola. Bueno, es que nos hacen falta universidades, tío. Porque es que... Es como que va muy lenta la investigación, si no. Vale, aquí ya dividimos el país. O sea que esto está ganadísimo. Vale. Y Venezuela pasa a ser una marioneta. Poco a poco, chicos. Poco a poco. Luego habrá que declarar más intereses. Madera, hierro y herramientas. Y vamos a estar permanentemente haciendo eso. Mercado americano. A ver, podría hacer más sector de construcción. Pero vamos a estar en las mismas. ¿No? La madera ha bajado bastante de precio. El hierro también. Pero sigue haciendo un montón de falta. Y servicios también. Pero bueno, eso de momento no puedo hacer nada. Vale. Pues vamos a ir poniendo cosillas de estas. Carbón no, claro. Carbón no nos hace falta en el momento. Es que la deficiencia de construcción es una mierda, tío. Vale. Pues nada. ¿Qué más nos falta de las academias de artes, no? Y senda el liberalismo. En este momento no hay prisa. Centro urbano en nivel 5 superior. En el primer momento no puedo hacer nada con esto. En las herramientas están funcionando, ¿no? Sí. Claro, la madera y el hierro. Bueno, estamos en ello, chicos. Pero bueno, antes que se vaya haciendo todo esto también. Puedo meter un poquito más de sector de construcción ahora que ganamos dinero. ¿Y dónde lo estamos construyendo? En Toledo. 11k semanales. Vamos a hacer uno. Un partido favorecido. Se alimenta a los liberales en el gobierno a Portugal. Un poco random esto, la verdad. Vale, vemos que palmamos un poco más de pasta, pero construimos más rápido. O sea que no está nada mal de momento. Si bloqueamos eso, sacando dinero, iremos ampliando el sector de construcción. Vale. Aquí hemos desbloqueado un método mejor para la industria textil. Que son los tintes. Y tintes creo que no tengo. Pero bueno, podríamos empezar a producir. En Camerún del Sur. Que no hay gente para producirlo. O sea que habría que importarlo entonces. No voy a ponerlo. Ropa cosida a mano al momento. Y aquí en muebles, herramientas. Pero herramientas tenemos, o sea que... Y en vidrio, vidrio emplomado. ¿Plomo tenemos? ¿Puedo sacar plomo? En Aragón, ¿en serio? Y en Cataluña. ¿Cataluña hay malus? Sí. En Valencia no hay malus. Pues bueno, vamos a empezar a sacar plomo aquí. Y vamos a cambiarlo aquí, ¿no? Se ha desbloqueado el motor atmosférico. Nice. Esta es muy buena. Poder no disputado. Aunque no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Vale, a ver. Pero la artillería lo había quitado, ¿no? ¿Puedo apoyar intereses declarados? Pues hombre. En América. Vale, a ver. ¿Yo qué quería mirar? ¿Qué quería mirar? Plomo. Voy a subir una de plomo. Que se hacen rápido. Bueno, no pasa nada. Ahora enseguida lo solucionamos. Y ahora ampliaremos el sector de construcción o algo. A ver, ¿qué es lo que más pasta nos está costando? El hierro todavía. ¿Tengo minas en cola? Sí. Vale, pues genial. Y ahora que se hagan las academias. Bolsa de valores. Nice. Ah, tenía que cambiar los métodos de producción de las minas. Cierto. A ver. Minas. Bomba. Claro. Ahora necesitaremos empezar a hacer minas de carbón. Que no tenemos. En Castilla podemos meter. Pues venga. Porque esto es importante. Y voy a subir una de prioridad. Vale, ya deberíamos empezar a sacar más recursos de todo. Y podremos ampliar otra vez el sector de construcción. Se le ha muerto un general, ¿no? Mujeres propietarias. Hombre, esto estaría bien, pero no hay mucho apoyo. Hostia 54 en Iberia, chaval. Guioniso, Wailer, sentimental, menos ataque. Oportunidad de expedición, ataque, coste de decreto. Especialista en montañas, arrogante. Este es bastante bueno, ¿eh? Que está adicto al opio. Vamos a subirle. 50, ¿eh? Tendría que hacer flota, tío. Vale, aquí sale ya el plomo. A ver cómo... A ver si tira la fábrica de plomo. ¿Qué debería? Carbón. Mira, nos empieza a faltar carbón a mansalva, tío. Vale, pero están empleando. Ya, nos falta mucho carbón. ¿Cuánto tardan a hacerse esto? ¿18 semanas? ¿Qué dices? ¿Cómo tarda tanto en hacerse esto, tío? Vale, voy a subir una vez más el sector de construcción en Toledo. Es que tarda como demasiado, ¿no? En hacerse la mina. A ver, ahora vamos a empezar a palmar pasta, imagino. Pero es por una buena razón. Bueno, vale, pues mientras tanto vamos a intentar invadir Ecuador. Vale, esto es transformar en marioneta. A ver si no hay alguien en contra, esperemos que no. Y luego podemos estar tranquilamente. A ver, para lo menos ahora tanta pasta yo entiendo por el ejército también. Y porque obviamente no tenemos como carbón. Que es un poco duro. Mientras no sea un arroyo Inglaterra o alguien a favor de esta gente, está bien. ¿Brasil se pone al lado de Ecuador? No debería haber problema con eso. Así que quiero decir, el plan es echamos rápidamente a... A... A Ecuador y lo vamos a por Brasil. Que a Brasil igual le podríamos pedir algo, ¿no? Liberar país. Que nos pague reparaciones de guerra, ¿no? Ahora me van a tener muchas más tropas que yo aquí. Ecuador se ha echado atrás. Vale, pues perfecto. Han entrado ya directamente en nuestro mercado. Y Brasil nos ha puesto de rivales. Vamos a poner rivales también. Nos va a faltar plomo y carbón y hierro, tío. Pero bueno, es que es lo que hay. ¿Y qué pasa? Que Bolivia y Perú están en el mismo... En el mismo mercado, tío. Algo de eso. Herramientas nos faltan también, un 7%. Hierro, un 40%. Eso es una locura, chaval. Aquí de plomo, un 40% también. Herramientas, un 6%. Herramientas no nos faltan mucho. Vamos a intentar importar algo. Clíperes me faltan. De Oriano, ¿no? Vale, hierro, que es bastante terrorífico. Herramientas... Es que herramientas no puedo traer de ningún sitio. Argentina. No sé, a ver, vamos tirando de momento con esto. Si es que hasta que se vaya haciendo todo un poco... Ah, que estamos haciendo academias de artes un poco por la misión. Que no sería como lo prioritario. Pero bueno, yo qué sé, tío. Vamos que tenemos mucha falta de todos estos recursos. Ya sé que el objetivo es llegar a 20 de nivel de vida. Y que no estamos trabajando como mucho en esa dirección. Pero oye, poco a poco, chavales. Es todo parte del plan. Y... Armas nos faltan también. El hierro es la máxima prioridad, yo diría, tío. Más que el plomo. Que el plomo está siendo putada también, pero... Estamos en ello, tío. A ver, lo bueno que según saquemos más tecnología... Por ejemplo, con la cara de la cuotubular, pues podemos empezar a producir más con lo que ya tenemos. Entonces, va un poco por ahí los tiros. La academia de arte. Yo no sé si esto va a tener mucho tirón. De hecho, la misión nos pide que la tengamos en nivel 3, puede ser. A nivel 2. Bueno, está bien entonces. Y el motor atmosférico... No lo he puesto en todos los edificios. O sea, me falta ponerlo en alguno. Nuestro lo voy a cambiar. ¿Dónde me falta de ponerlo, tío? Es solo en las minas, ¿no? El motor atmosférico. Mina de carbón. Ah, coño, aquí no lo he puesto. Mira, es que produce mucho más. Vale, y con esto debería estar ya, ¿no? Bro, pero si está puesto en todos lados. El motor atmosférico, loco. Aparentemente no. O sea, no entiendo. Todas las minas lo tienen, 100%. Tenemos minas de oro también en Asturias. No es más. Porque no se está completando esto, tío. Será por las reservas que tienen que generar dinero o algo. Ha investigado la tecnología de caldera agua tubular. No sé, tío. Será que tendrán que ampliarse las reservas o algo. Y aquí es que me está faltando carbón, ¿no? Vamos a ver todo el carbón que podamos. Pero vamos, que es que tenemos problemas. Igual debería dar prioridad al carbón, ¿no? Es que el carbón y el hierro... Lo de la Academia de Arte está tirando. Es que no creo que vaya a tener esto mucho tirón. Bélgica me da un acuerdo comercial, ¿vale? Es que esta no tiene nada de tirón, ¿no? Tío, el tema... Me da un poco la sensación de que la Haya no... Como que no termina de ampliar mercados y tal. En plan, como que... Te vas a importar cosas y no hay manera de sacar nada, tío. Bueno, y a cero ni pensemos en hacerlo. Vale. Pues venga, ahora hacer minas y campamentos a tope. Con todo esto deberíamos tener mucha mejor economía, tío. Promulgar ley contra la pobreza tiene un apoyo medio. Pero eso es meter subsidios, ¿no? Que es un poco duro. A ver, ¿tú con quién estás aliado? Es títere de Perú. No, o sea, perdón. Bolivia es títere de Perú o algo así. O sea, que sería una guerra contra ambos, ¿no? Transferir súbdito. Estos van a estar más fuertes. A ver, que deberíamos ganar, ¿no? Pero... A ver, estamos con una pequeña deuda. Vamos a tener un poco de paciencia. Venga, ese hierro. Que hay herramientas. Y el carbón está carísimo. Es que está todo caro, tío. Herramientas tengo en cola. Vamos a meter... Vamos a meter... En Andalucía. Vamos a meter un par de fábricas de estas más. Es que va súper lenta la tecnología, tío. Sí, claro. Aquí la cosa es que dirías, tío. Pues mete más... Mete más universidades, ¿no? Pero hay que pagarlas. Activar arte tradicional. A ver. No, pero está ya con arte tradicional. Lo que pasa es que no se está empleando esto, ¿no? Ah, lo podrías subvencionar. Pero es que creo que si lo subvencionas... No... No se completa la misión, ¿no? Ah, en principio creo que sí. A ver. No, armamento no, perdón. A ver. Vale. Academia de Arte. La subvenciono. Palomos pasta. Pero en teoría esto se debería emplear. Entonces cuando se emplee... Debería completarse la misión. Pero no se está... Si es que se está empleando, ¿vale? ¿Qué está pasando, tío? Que se está liando como muy parda por una guerra, ¿no? Juega diplomática de Países Bajos. Convertir Dinamarca en marionete. Esto lo quiere hacer el Reino Unido. Pues mirad, es el momento perfecto para invadir Bolivia. Transferir súbditos sería, ¿no? Vale. Y mientras tanto, pues seguimos haciendo minas y fábricas y cosas. A ver si con suerte no se mete nadie aquí a defender. ¿Estos son dos frentes o qué pasa aquí, tío? Ah, que hay otro frente aquí. Brasil se pone el lado de Bolivia. Claro. Entonces tengo que poner aquí un ejército. Pues igual debería hacer más tropas, la verdad. Pero esto es un poco más putado, tío. Porque no sé si tengo yo como tantas tropas. A ver, que mis base ellos tienen tropas también, ¿no? Que algo deberían hacer. Voy a meterle a Brasil reparaciones. Transformar en marioneta. A Bolivia. A ver. Si cuela. Dinamarca se ha echado atrás. Claro, es que por aquí me van a entrar, ¿no? Me pueden entrar por aquí. Brasil no es de cada rivalidad, pero eso ya lo había hecho, creo. Vale, hemos completado lo del romanticismo. Rendimiento de la Academia de Artes. Vale, vamos a ganar progreso en el realismo. En plan, me da igual lo de... Lo otro. Bueno, y vamos a dejar de financiar el edificio. Que es Tren Urbanos, Academia de Arte. Dejamos de financiarlo. Bueno, a ver qué tal esta guerra. Esto va a estar más igualado. Esto lo tenemos en... 12 meses. Bueno. Vale, estamos haciendo un poco de madera ahora. Está bien. La madera se emplea, ¿no? Sí. No tenemos mejores métodos de producción. No, esto no voy a cambiar. Burro de vapor. Bueno, eso ya. El tema de... Del ferrocarril ya irá llegando. Vale, en Iberia podría tener un poco más de tropas. Si este le subo de nivel... Y hace 4 soldados más que, bueno... Supongo que pueden marcar la diferencia. Vale, y escala... Esto para la guerra. O sea, me preocupa obviamente Brasil, ¿no? Pero bueno, yo confío en que podamos ir avanzando por un par de frentes, al menos. A ver si podemos ganar a Bolivia rápido. Y luego, pues... Aguantar a Brasil. A ver, podríamos movilizarnos, pero... Vale. A ver qué tal se da. Vamos, yo confío... El que me da miedo es este frente. Pero confío en ir ganando en estos dos. A ver si este se unifica, pues liberamos por aquí unas tropas. A estos boss que deberían ir avanzando poco a poco. Vale, aquí vamos ganando bien. O sea, el importante es este. Aunque esto es montaña y tal, va a ser un poco durillo. Ah, aquí parece que ganamos. Pues mira. Todo lo que sea aguantar aquí, tío... Es brutal. Es que claro, diría... Habría que hacer más tropas. Pero claro, ponte tú a hacer más tropas ahora mismo, ¿sabes? Igual amplío un poco el sector de construcción. Un edificio más. Vale, aquí ya me ha metido Brasil todo. Pero bueno, aquí parece que vamos ganando. Claro, es que han movido tropas aquí. Bueno, todo lo que sea aguantar... Este frente se ha unificado. A ver, aquí tengo un tío muerto del asco. Es un poco calentada, pero le podría decir que haga por aquí un desembarco naval o algo. Por los loles. Igual si Q-Lite le quitamos algo, tío. Avanzamos de gratis. Si no tiene tropas para defender, ¿sabéis? Y esta la palmamos, ¿no? Están extraviados. Es que por aquí va a ser muy durillo avanzar, ¿eh? Aunque bueno, por asco y tal vamos ganando. A ver, mientras no se nos caiga este frente, esto es lo importante, tío. Que aquí aguantemos. Si pillamos una batalla grande como estas, creo que le podamos quitar ya más cacho. Y aquí si se abren dos frentes, pues puede ser liado un poco, la verdad. A ver si estos desembarcan, a ver qué hacen. A ver, obviamente no se echarán rápido, pero puede ser prisas, ¿no? Si le pillamos por aquí un par de provincias. Por eso que le sube de hastío. Mira, ¿ves? Como no hay nadie por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué frente se está quedando? El Amazonas. Que creo que es esto de aquí, ¿no? Pero veis, aquí estamos pillándole territorio de gratis. Aquí es que estamos palmando. Aquí ganamos. Aquí deberíamos pillarle bastante cacho. Luego me pregunto si nos vamos a quedar en uno para uno contra Brasil en la guerra o algo. Me hace más gracia esto. Están teniendo que destinar aquí tropas. Obviamente aquí me van a echar, pero nos hemos echado unas risas. Mira, aquí están pillando territorio de gratis porque han movido tropas. Aquí obviamente nos van a reventar, pero... Lo que digo. Le hemos hecho un poco el lío. Tenía que tener más tropas para estas guerras, la verdad. Esto lo palman, ¿no? O sea, lo palmamos. Coño, que no la veo la batalla. Sí. Aquí hay brasileiros. Claro, es que al final estamos en guerra contra un cacho grande de América, ¿eh? Y como no le termina de bajar el hastío... Supongo que porque no tenemos ocupada su capital o alguna cosa de estas. Aquí ya no se echan, obviamente. Pero bueno, le hemos hecho perder el tiempo. ¿Y aquí estamos avanzando y todo o qué? Si no, porque estos son mis tropas. A ver, podría quizá tratar de avanzar, tío. Vale. A ver si le acabamos pillando la capital o algo. Y le empieza a bajar el hastío. Es que como que tenemos las de perder nosotros, no entiendo por qué. Porque el objetivo de guerra supongo que lo tenemos pillado. Pero bueno, como ya sabéis, se ha cambiado un poco todo lo de las... Todo lo del hastío pelico y tal. Y esta aquí nos ganan. Pero bueno, es que este frente pues muy poco a poco, ¿no? Si aquí para si me pusiera agresivo ganábamos, ¿eh? Porque estamos ganando todas las batallas defensivas. Es que si tuviera otro ejército, tío, desembarcamos por aquí y entrábamos a saco. Pero veis como que nos va bajando a nosotros las ganas de pelear. Y a estos tampoco les suben. Va, esta batalla es muy grande, tío. A este aquí le pillamos yo un cacho grande. Porque la capital de Bolivia... ¿Dónde el tienen? Y es que no se puede ver, ¿no? Pero es como importante pillar la capital para que le empiece a bajar el hastío. Pero bueno, en teoría estos son los líderes de guerra. O sea que estamos haciéndolo bien. Otra batalla por aquí. Que tenemos también un poco las de ganar, ¿no? ¿Está entiendo? Y Brasil ha capitulado. Vale, pues mira, con estos 16Ks... Vamos a hacer un desembarco bien ahora en el sur. Bueno, ¿en realidad puedo avanzar aquí? No. Invasión naval en Antofagasta. Con estos. Perdón. Bueno, pues se ha retirado Brasil. Supongo que de cansinos, ¿no? Y esto debería estar ya bastante controlado. Vale, hemos pillado muchísimo territorio ahora, ¿eh? Aquí podríamos avanzar también. Bien, caldera cuatubular. Jogos chavales. Vale, entonces nos venimos aquí. Bomba de motor de condensación. Para empezar ya a producir a saco, tío. Nos van a hacer falta herramientas. Pero bueno, chavales, estamos en ello, ¿eh? En algún momento será. Voy a meter un sector de construcción más. Aquí vamos ganando. Aquí también... Aquí también... No, aquí no. Aquí no ganamos. Sí, sí, ganamos. Pues mira, de nuevo. Y nos vamos a hacer con Perú y Bolivia, ¿eh? De golpe, creo. Y aquí acabamos perdiendo, ¿qué, tío? Se está como rayando la batalla. Y aquí ganamos. Aquí deberíamos pillar mucho, cacho. Era una batalla súper grande. Pues no, no hemos pillado una mierda. Y esto se ha quedado como asediado, ¿no? Pero un poco raro. Aquí hay otra batalla grande. Y aquí están mandando tropas Ecuador. Que está bien. O sea, aquí pueden pillar territorio gratis. Y aquí estamos avanzando nosotros. Voy a mandar a Narvaez a avanzar por aquí, tío. Que igual puede pillar unas cuantas provincias de gratis también. Vale, ganamos aquí. Ganamos aquí también. Hay varias batallas que nos están interesando. Vaya, le estamos pillando el territorio a muerto. Bueno, anotaciones de diario. Creo que no hay nada así súper importante que tener en cuenta. Vale, ya le está subbajando el hastío, por fin. Pues ya está ganada la guerra. Va muy bien esto, tío. Vale, aquí se ha creado un frente también. Pero bueno, ya hay muchos frentes. Pero eso está ganado. Ya le está bajando el hastío a muerte, o sea que... Y capitulan transferir Perú y Bolivia marioneta. Pues aquí tenemos el mercado español. Argentina nos marca de rivales, por lo que sea. Pero me pregunto si Argentina siendo títere colonizaría el sur. Porque algo que me rayaría un poco sería que Estados Unidos o el Reino Unido nos quitasen esto. Pero bueno, igual simplemente podemos tener paciencia y esperar a que Argentina colonice y luego la baseizamos. Y lo mismo con Chile, ¿no? Es una jugada diplomática en el norte de África contra los saharauis. Pobrecitos. Vale, ¿qué tal vamos? Vale, voy a meter otro sector de construcción. Ya vamos a ver qué tal vamos de bienes de producción. Pero vamos que la cosa debería estar bastante mejorada. A ver bienes. La madera dura está muy cara. Vale. Pero está bastante mejor la cosa, ¿no? O sea, sigue habiendo mucha demanda de madera, carbón, armas y tal. Pero bueno, parece que la cosa está bastante mejor. Tintes... Tío, es que lo de los tintes es un poco putado. Café en Canarias. Eso es buena, tío. Herramientas. Nos sigue haciendo como bastante falta. Pero vamos. Que todo esto debería ser bastante más rentable. Carbón le estamos haciendo muchísimo. En Castillo igual nos tiramos sin fuerza de trabajo, ¿eh? Vale. De esto en principio estamos bien. Tío, me encantaría. Os lo juro, ¿eh? Pillar la mina de azufre, tío. De Sicilia. Sería la bomba. Vale, vamos a meter... Voy a meter cuatro campamentos de leñadores aquí. Monumento a la reina. A ver... El prestigio está bien. Vale, entonces lo que voy a hacer es... Estos campamentos madreros que produzcan madera dura. Y bueno, que sigue haciendo falta construir hierro y tal. O sea que de esto vamos a meter más. Una aquí más. Voy a meter una más. Plomo de momento lo vamos a dejar. Y madera... Un nivel más en cada una. Vale, veo que vamos bien de dinero. Así que vamos a meter otro sector de construcción. Vale. Y yo creo que está bastante bien, ¿no? Como primera sesión esto. Obviamente queda mucho trabajo. Queda mucha partida. Hay que llegar a 20 de... De... De bienestar de este. Estamos muy lejos, obviamente. Pero bueno, poco a poco, chicos. Estaremos trabajando por allá. No sé si colonizaremos en esta partida. Supongo que sí. Porque intentaremos caucho y petróleo. Entonces estaría bien quizá intentar mirar cosillas de cara a colonizar. Más tarde. Pero bueno, ya lo veremos en el siguiente vídeo. Cuidaros. Chao, chao.